Reacciones de congresistas tras presentación de moción de vacancia en contra de la Presidente Boloarte por permanente incapacidad moral y previo a la cuestión de confianza del Gabinete Adrián Sen. Escuchemos. Que es necesario en estos momentos, en donde hay una crisis política, votar a favor de la vacancia. Que esta moción va a prosperar. Por eso invocamos a los congresistas de la República que ellos tengan que, en este caso, decidir. Y nosotros esperamos que sí se vaya a darse frente a todo lo que está saliendo en estos últimos días. Creo que eso es argumento suficiente para que podamos tomar la decisión correcta. La Presidencia de la República goza, además de esas prerrogativas procesales, goza de inmunidad. De la inmunidad presidencial que es del cargo. Ella la goza. Es decir, una garantía reforzada. Y por tanto, el allanamiento que se ha dispuesto en el despacho sería cuestión de revisarlo. ¿Y si se quiere tomar una de casa de Pedro Castillo? La casa. La casa. Pero no el despacho presidencial. Nosotros pedimos que es el momento de irnos todos para darle una oportunidad al país, para que el país pueda elegir mejores candidatos y mejor equipo. No se hizo. Y no se hizo porque no se logró mayoría y no había mayoría en el Congreso. Si con Castillo no hay mayoría, ahora cree que va a haber mayoría. No hay mayoría, pues es puro cuento. ¿Entienden? Pero nosotros estamos totalmente en desacuerdo con cómo actúa, no solo esta presidenta, sino Castillo. Porque para nosotros es la consecuencia, es lo mismo. ¿Es la corrupción, dice? Es lo mismo, es lo mismo. No solo corrupción. Lo peor es saber la incapacidad para dirigir un país y no podernos reactivar y podernos darnos seguridad ciudadana. Congresista, ¿sabes que ha sido un exceso la forma en cómo se llenó la casa de la vivienda, la vivienda de la presidenta, tanto en Surquillo como acá en la residencia? Bueno, ese es otro tema. También nosotros criticamos hace muchísimo tiempo que la Fiscalía, hay un grupo humano, politizado totalmente, que inmediatamente antes de que sepa cualquiera, ya está publicado en todos los periódicos y dicen que ellos no son. No hay posibilidad de que no salgan las cosas y las tomas como salen, no de ahora, sino de siempre. Que no haya corrupción ahí entre ellos y venden esa información. Pero la forma, ¿qué le ha parecido a usted? Agarrar con un ariete, romper, fracturar la cerradura, considera que está bien. Es una ciudadana más, es la investidura del presidente, ¿qué es lo que pide? O sea, el primer ha dicho, conociste ayer, que no descarta que lo van a cambiar acá, rico y chao. ¿Usted estaría de acuerdo? ¿Que lo cambien? No, yo no opino sobre ese señor, solamente es un veón más de un ajedrez, ¿no? Entonces, cambiar o no cambiar o no va a cambiar nada. Pero que lo cambie no sería como una represalia por parte de la presidencia. ¿Quién está detrás? ¿Segú usted? ¿Quién dice que es un no? Hay una cosa que escuché ayer en la radio, decía que no hay casualidad en política, no hay casualidad, pues. Pero para eso entonces... Ustedes como periodistas se tienen que poner a preguntar ¿De dónde proviene todo esto? ¿Y qué pretende? Es una rencilla entre ellos, que se golpean y se matan entre ellos. Pero usted considera que ha sido un exceso a la forma del allanamiento, el hecho de llegar de madrugada, romper la puerta, tanto en Surquillo como acá en Palacio del Gobierno del Mecanismo. El caballerismo con él es premier, una vendetta. Usted lo está diciendo. Pero ustedes como periodistas ya saben que esto es una vendetta entre ellos. Y se seguirán sacando cosas. Pero lo hubiéramos arreglado si todos hubiéramos tenido la dignidad de renunciar y traer un nuevo equipo para que nos saque de esta red. ¿Y eso como ciudadano le satisfizo la forma, el mensaje de la presidenta el día sábado, la forma en cómo ella se explayó 14 minutos, que en realidad nada dijo César Rodríguez? No. ¿Como ciudadano cómo lo tomó? No, yo como... No puedo quitarme que soy congresista. Lo que queremos entender es una cosa. Está pretendiendo salir de un tema al paso y para mí ese no es el tema. El fondo es qué cosa más hay dentro que está ocasionando que no haya un gobierno claro. El daño, el daño de todo esto es que la reactivación económica no se va a dar. El daño es que la lucha contra la criminalidad organizada y los delincuentes, los asesinos, los sicarios, no se va a dar. Ese es el verdadero daño y el verdadero fondo de lo que le va a ocurrir, lo que va a sentir la población. El Podemos no le va a dar el voto de confianza. Vamos a evaluar, porque no nos hemos reunido recién, están llegando de provincia. Van a apoyar la moción de censura, eso sí, van a apoyar. La moción de censura... ¿La vacancia de la presidencia la van a apoyar? No hay votos. La censura... ¿Pero van a apoyar o no la moción de vacancia presidencial? Nosotros, ya le estoy indicando, nosotros no estamos de acuerdo con ninguno de estos dos presidentes que han estado. No, pero van a apoyar, van a firmar la moción de vacancia presidencial. O sea, ¿el caso le van a dar la confianza? No, el gabinete, el primer es otra cosa, por eso le digo. Vamos a ver qué cambios hace, qué cosa hace antes de... Señala que va a haber tres cambios. Y de ahí vamos a ver. Pero están a favor de las dos días. Nosotros estamos a favor de toda la vacancia, pero no vayámonos nosotros. No, pero por eso van a apoyar la vacancia presidencial. Pero por supuesto, ¿cómo usted cree que alguien que tiene tanta experiencia como yo va a decir, ah, no, nos sacamos al presidente y nosotros, los mochazuelos, los miserables, todos nosotros nos quedamos. Como le decía, pero para que quede claro. Harvey Colchado decían que era muy bueno cuando allanó la casa de Pedro Castillo. Y ahora sería malo. Bueno, yo con ese señor, bueno, no tengo nada, ni tampoco tengo algo a favor, pero me parece que está cumpliendo una orden judicial. La reforma constitucional de bicameralidad también se deja sin efecto porque estamos hablando de que nosotros somos un régimen presidencialista y esta presentación del gabinete en realidad no debería de producirse, eso es propio de regímenes parlamentaristas que no es nuestro caso. No, lo que estoy diciendo es que esto se ha modificado a partir del año 2026 en que esto entre en vigencia. Pero ahora nosotros, digamos, lo vamos a recibir, vamos a escuchar. Creo que todos estos acontecimientos finalmente dificultan la presentación del presidente del Consejo de Ministros, que no vamos, creo que en general los congresistas no van a estar interesados en escuchar, sino más bien en generar el debate respecto a los roles, a las pulseras y los temas realmente banales. ¿Cuál es la posición con respecto a la moción de vacancia presidencial y con respecto a una posible presentación o no está todavía definido de una moción de censura contra el ministro del Interior? Bueno, respecto a la vacancia, nosotros no hemos tenido reunión política. Ustedes perfectamente saben que nuestras decisiones siempre son de bancada, son colectivas. Seguramente lo discutiremos en esta semana que vamos a reunirnos en bancada. Y respecto al ministro del Interior es lo mismo. No hemos tenido aún una reunión. Sí, por lo menos yo de manera personal, considero que el cambiar de ministro en ministro y por eso es que exhortábamos a la presidenta que una vez que salió el ministro que finalmente estuvo a punto de ser censurado, creo que debió escoger una persona que tenga las condiciones, las cualidades, el perfil idóneo, pero otra vez no se encontraba en esta circunstancia y eso hace que las políticas públicas que por lo menos estén establecidas en un ministerio, en un sector, no se puedan aplicar porque estamos cambiando uno tras otro. Quiero ser que hay la forma del allanamiento. Perdón, perdón. El ministro del Interior. Por el trabajo hecho. Ah, bueno, ese es un error. Siempre lo dicen, siempre creo que todos los ministros en muchos de los casos hemos escuchado a lo largo del tiempo que ellos consideran que todo es una percepción, pero quienes sufren, quienes sufrimos y quienes muchas veces hemos sido víctimas de robos, para nosotros no es una percepción, es una realidad y esa realidad hay que combatirla y combatirla bien. O sea, el felicitarse o el, digamos, el justificar una gestión que a todas luces podría no ser, digamos, satisfactoria para muchos sectores de los peruanos porque no ven que realmente la seguridad ciudadana esté mejorando, ¿no? Entonces, bueno, nosotros no tenemos aún una definición como bancada. Seguramente el vocero la señalará cuál va a ser nuestra posición cuando hayamos discutido. ¿El grupo de izquierda considera el allanamiento? ¿Usted cree que ha sido un exceso? ¿Ha sido un exceso? Miren, yo creo, digamos, otra vez mi posición personal, ¿no? Que la, la, la premisa es todos somos iguales ante la ley, pero creo que hay algunas instituciones que debemos de proteger y una de ellas es la institución presidencial, tan venida a menos ya desde el tiempo del señor Castillo. Ahora, a partir de, digamos, de los precedentes que tenemos, se puede investigar a los presidentes y se pueden realizar este tipo de acciones, pero creo también que debería de haber, digamos, cierta, a ver, no sé qué palabra señalar, digamos, cuidado, cuidado, porque se trata de la institución presidencial, si la presidenta, digamos, no podía entregar ese día o se negó o no lo hizo, qué sé yo, creo que podría en todo caso fijarse una fecha de manera inmediata, solamente en el ánimo, no porque se trate de inaboluarte, no porque se trate, digamos, de la persona en sí, sino porque estamos nosotros, las instituciones cada vez están más venidas a menos y eso realmente le hace daño al sistema democrático en nuestro país. también el ministerio público está cada día más venida a menos. Bueno, en el ministerio público hay una serie de guerras intestinas, ¿no? que la verdad es que también deberían de poner un alto y ellos autorregularse como lo hemos pedido muchas veces. O sea, ellos salen y elevan la voz porque se va a crear, generar simplemente una comisión que evalúe, que estudie el sistema de justicia porque dicen que el Congreso no debe inmiscuirse, pero sin embargo ellos no hacen realmente un mea culpa y no hacen una reorganización que es lo que pedimos. Pareciera siempre por las acciones que hacen y por los comunicados que emiten que tienen un sistema de politización realmente de las acciones que ellos realizan y eso nuevamente señalo, ¿no? Eso no le hace bien al país. La congresista Patricia Juárez se encuentra declarando a los medios de comunicación en torno a ese tema que involucra a la presidenta de la República Dina Boluarte y... Hacer los procedimientos parlamentarios que nos da la constitución. Entonces, ese es el juego democrático. Entendemos la independencia de poderes, pero ustedes como Congreso y entidad fiscalizadora, ¿qué carteras consideran que deberían cambiar? Mire, particularmente yo he cuestionado la participación de la ministra de Vivienda Ania Pérez de Cuellar por el decreto legislativo 1620 que ha modificado el 1280 que lo que limita es a las organizaciones comunales a dotar de agua en sus respectivas en sus respectivos lugares en el país. Entre otros temas, el tema de agricultura, el tema de energía. Existe el grupo Distrilus, justo le dije al ministro, al primer ministro que me ha denunciado para que yo le pague un millón de soles, siendo este grupo un grupo desde mi perspectiva fantasma, habiéndose inclusive con la posibilidad parecería que se ha formado una organización criminal y de eso tiene que investigarse y cambiarse mientras todo esto es tráfico. ¿Cree usted que depende de lo que diga la presidenta respecto a los Rolex, dependerá quizás una futura vacancia presidencial? Mire, ¿sabe qué? Yo le he pedido al premier y le digo a la presidenta zángen ese tema. ¿De dónde vino tal reloj? ¿Me lo regató tal persona o lo compré? ¿Y se acabó? ¿Y qué cosa le dice el ministro? Entonces, y yo para entrar en ese tipo de situaciones cuando en el Perú la gente se muere de hambre y de acceso a agua me parece muy banal de verdad, sinceramente y yo creo que en general transparencia. Dice que le va a correr trasladado a la presidencia. Pero no es estar solamente de un tema de transparencia sino que también al no sostener con claridad el origen de ese reloj existe la posibilidad que haya un inicio ilícito a eso vamos, no son temas banales. Mire, yo creo que la imaginación mientras la imaginación de todos de todos incluido de usted este se va a limitar hasta el momento que haya una adecuada respuesta de la presidencia. Si no se tiene que proceder de acuerdo a ley ¿Cuál es? La investigación fiscal ¿No? Es lo que está haciendo pero es lo que está haciendo También da cierta susticacia Miren señor este le ponemos mucho tiempo al tema en los roles cuando nuestra gente está que se muere que siga eso su investigación hay que hacer siempre lo correcto pero ocupémonos por el tema del agua estamos en un momento en el mundo donde el agua va a ser un tema escaso el tema de la energía eléctrica tenemos empresas eléctricas en el país que están haciendo agua ¿No? Entonces hay que ver temas fundamentales los Rolex tiene que haber transparencia de un desbalance patrimonial por parte de la presidenta de nadie a mí me parece como digo siempre nadie en el Perú tiene corona ni la presidenta ni el congresista Ilich López ni el fiscal de la nación ni absolutamente nadie todo tiene que investigarse por el bien de la democracia Yo doy mi voto de confianza con cosas concretas si el premier viene y dice vamos a solucionar el decreto legislativo 1620 en favor de la población tiene mi voto de confianza si van a seguir y dar respuestas ambiguas a cualquier tema no van a tener mi voto de confianza Mire eso lo responde la presidenta ya le expliqué mi posición al respecto gracias congresista Maricario estamos en vivo para TV Perú ¿cuál es el balance de esta reunión que se han sostenido hoy día? Bueno hemos acudido como ven parte de los no agrupados que recibimos esta gentil invitación del premier como parte de la ronda que está haciendo con los distintos congresistas con los 130 congresistas todos consideramos que es importante estar aquí así que como ven la mayoría son de regiones cada uno ha dado su preocupación de cada región y perdón en el caso hemos conversado lo hemos escuchado sobre los dos puntos principales que tiene el premier este ejecutivo sobre la investigación económica y la seguridad ciudadana también hemos nosotros manifestado con preocupación lo último que está sucediendo estas versiones sobre la famosa coyuntura de los roles y en fin lo que ya sabemos que está en la prensa y también hemos manifestado nuestra preocupación por algunos sectores y sí como saben que está en la prensa nos han confirmado que están evaluando varios cambios que debe ser de ministros que serían entre hoy y mañana antes de acudir a presentar la cuestión de confianza lo cual consideramos muy probable es uno de los que están evaluando sí y además la mayoría de bancadas entiendo que han solicitado algunos cambios así que es muy probable que se hagan efectivos no han dicho las carteras no han dicho las carteras pero todos sabemos cuáles podrían ser así que esperaremos porque creo que debe refrescarse este gabinete y creo que sería positivo para que el día 3 de abril podamos dar una un voto de confianza afirmativo positivo así que creo que es principalmente lo que hemos decidido ese es un tema que como siempre escucharemos a premier el 3 de abril y luego se tomará una decisión aquí lo que necesitamos es que siga avanzando el país necesitamos que trabajen los sectores hemos estado paralizados un año y medio en el gobierno de Castillo evidentemente siguen algunos problemas pero lo que necesitamos es que se solucione y que no se vea afectada la imagen del país yo estoy muy preocupada les digo está en la unión interparlamentaria tenemos varias reuniones con embajadores y todos están muy preocupados por lo que está pasando estamos en vivo para RPP sobre la imagen del país no consideren ustedes parlamentarios que la imagen del país se desgasta precisamente porque no ha habido una aclaración precisa de parte del gobierno sobre la adquisición o el origen de esos roles o sea la imagen está dañada por esos motivos por eso hemos pedido explicaciones esperemos que aclare la presidenta ya lo hemos dicho la mayoría en un twitter por lo menos que yo y que varios los aquí presentes individualmente se han pronunciado y creo que eso es elemental ya hemos hablado con el premier nos ha escuchado así que esperemos que tomen carta en el asunto porque estas declaraciones efectivamente de la presidenta como ya lo dije han sido muy enredadas no ha sido nada claras y exigimos una aclaración y la verdad sobre la vacancia que ya corre en el congreso que opinan ustedes por favor bueno mira no hubo votos para una vacancia para el golpista Pedro Castillo esa es la realidad dudo mucho que ahora haya 87 votos para ahora para la presidenta es muy difícil llegar a 87 votos así que bueno se verá en su momento se analizará se debatirá pero personalmente no creo que haya votos para ello ¿Ustedes creen las explicaciones que ha dado el ejecutivo sobre la procedencia de estos roles? vamos a esperar las explicaciones las declaraciones que entiendo que lo va a dar la fiscalía y ya nos enteraremos de ello eso estemos ya lo hemos conversado internamente ya escuchamos las reacciones de los congresistas tras la presentación de la moción de vacancia en contra de la presidenta Boluarte por permanente incapacidad moral hay que recordar que algunos congresistas han mencionado que no se cuentan con los votos necesarios para poder vacar recordar que se necesitan 87 votos como lo mencionó la congresista María del Carmen Alba Prieto pero lo que aquí también se mostró o lo que informaron no solo la congresista María del Carmen Alba Prieto sino también el congresista José Luna Galvez es que no tiene los votos necesarios para poder vacar a la presidenta dinercilia Boluarte se agarra y que básicamente esto sería una suerte de por así llamarlo show simplemente para poder calmar a las masas con esta presentación de moción en contra de la presidenta Boluarte para poder vacarla ¿no? recordar también que el día 3 de abril del año 2024 el gabinete Alianzense se va a presentar frente al congreso de la república para el pedido de cuestión de confianza bien pero la congresista Ruth Luque manifestó que si cuentan o mejor dicho van a contar con los votos necesarios después de todas estas noticias que están saliendo en contra de la presidenta Boluarte como es el caso los Rolex que hasta este momento todavía no ha brindado declaraciones frente al ministerio público y en un documento oficial simplemente para recordar se mencionó que el día 5 de abril del año 2024 se iba a tener justamente ya la presencia de la presidente según información del ministerio público déjenme saber en los comentarios que opinan acerca de este tema de la vacancia de la presidente Boluarte si es que al final se van a conseguir los votos necesarios o en su defecto como lo manifestaron los congresistas no se contaban o no se contarán con los votos como fue en el caso del expresidente Pedro Castillo Terrones recordado 7 de diciembre del año 2022 que después del intento de golpe de estado al final si fue en ese caso vacado somos JF Digital informó José Fernández para más noticias de política y actualidad peruana